Muy bien, entonces ya aprendimos lo que es un selector de clase Ya usamos también selectores de elemento Que son cuando colocamos solamente las letras que corresponden con el elemento en nuestro archivo de CSS Y ahora es el turno de otro tipo de selector que es muy importante Que es el selector de ID Fíjense que en nuestro HTML yo no tengo nada más que un span Pero en nuestro styles tengo un hash button Este hash, este numeral de acá, básicamente significa que este elemento de acá es un ID Si yo me paro encima del selector con el cursor de mi mouse Fíjense que él me va a decir que es un elemento que tiene ID button Básicamente, button 1 Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente me copio el nombre de este ID Vengo para acá, para mi span Y le coloco un ID con el mismo nombre Aunque antes vamos a correr el botón de run A ver qué es lo que pasa Y fíjense que debería lucir como un botón Y efectivamente luce como un botón cuando tiene la clase Lo agrego acá, le doy a run Y ahí está Si tiene la clase botón, se ve como un botón Si no, no se ve como un botón Lo cual está perfecto, es lo que nosotros queremos Así que vamos a darle el botón de run test a ver qué sucede Y ahí está, todo pasó sin problemas Lo importante de acá es recordar que los elementos se les puede colocar un ID Y un punto interesante es que no pueden haber dos elementos con el mismo ID El ID no debe ser repetible, básicamente Perfecto, vamos a continuar con el siguiente ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!